¿Qué tal, queridos seguidores? Respondamos estas preguntas. Number one, she's, espacio en blanco, a lot. ¿Cuál será la respuesta correcta? Tienes unos segundos. Muy bien, aquí la respuesta es la alternativa B, eaten a. She's eaten a lot. Este she's es como decir she has, ¿verdad? Vamos con el siguiente ejercicio. Number two, go. I am, espacio en blanco, starving. Do you have, espacio en blanco, to eat? Muy bien, tiempo. Aquí la respuesta es la alternativa D. I am really starving. Do you have something to eat? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Number three, carol is, espacio en blanco, a new, espacio en blanco. Algunos segundos. Time, tiempo. Carol is reading a new book. La respuesta es la alternativa B, letter B. No olvides dejarme en los comentarios cuánto sacaste. Number four, a big family, espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco, house to. ¿Cuál de las alternativas es la correcta? Some seconds. Tiempo. Aquí la respuesta es la letra D, letter D. A big family needs a big house to. Muy bien, vamos con el ejemplo o el ejercicio número cinco. Don't, blank, blank. Down and finish your homework. ¿Cómo respondemos esto? Tienes unos segundos. Time is over. Don't let me down, letter A, ¿verdad? Don't let me down and finish your homework. No me decepciones y termina tu tarea. Vamos con el ejercicio seis. Espacio en blanco, you are doing. Espacio en blanco, it amazingly. Tienes unos segundos. Go. Muy bien. Acá la respuesta es la letra C. Whatever you are doing, do it amazingly. Significa, lo que sea que estés haciendo, hazlo asombrosamente, ¿verdad? Hazlo genialmente. Example o exercise number seven. When is your birthday? ¿Cuál de las alternativas es la correcta? Tienes unos segundos. La alternativa correcta es la alternativa B, letter P. It's on March 16th. Muy bien, de paso, déjame tu cumpleaños. De repente celebramos juntos. Se viene mi cumpleaños, muchachos, en abril trece. Vamos con el ejercicio ocho. How, espacio en blanco, times do I have, espacio en blanco, espacio en blanco, you the same. Responde. Time is over. Tiempo. Aquí se dice, o acá la respuesta es, la letra A. Letra A. How many times do I have to tell you the same? ¿Y qué significa? ¿Cuántas veces tengo que decirte lo mismo? No es así. Vamos con el ejemplo, o ejercicio, perdón, número nueve. Ya sabes, déjame en los comentarios tu resultado. Número nueve. What is not an adjective? Algunos segundos. Pretty good. Aquí la respuesta es la alternativa B, letter P. Let. Nice es un adjetivo. Agradable, bonito. Cute, bonito, bello. Large, largo, grande. Let es el verbo dejar. Y vamos con la última, number ten. How, espacio, espacio, the ticket, espacio, signo de interrogación. ¿Cuál será la respuesta correcta? Some seconds. Muy bien. La respuesta correcta es la alternativa B, ¿verdad? How much does the ticket cost? ¿Y qué significa esto? ¿Cuánto cuesta el ticket? Por supuesto, podemos decir how much, simplemente. Thank you so much. No olvides dejar en los comentarios tu resultado. Nos vemos.